Yo soy Shakira Si ya sabes cuál es la respuesta De ese momento en que te vi Sea lo que voy Yo me propongo ser de ti Una víctima casi perfecta Yo me propongo ser de ti Un volcán hoy El amor tal vez Es un marco Y así como ves Estoy viva Será pues con la suerte Pero te empiezo a entender No sé si a veces tantas nenas Sé Encuentras en ti Más que el momento en que empieza la acción Y las mujeres somos las de la intuición Así estoy después de todo amor Yo te propongo un desliz Un error convertido en cierto Yo te propongo ser de ti Un bocado y el amor tal vez Es un mal común Y así como ves estoy viva aún Será cuestión de suerte Y veo que empiezo a entender Estas llávamos desde antes de nacer Encuentro sentimiento de que empieza la acción Y las mujeres somos las de la intuición Así estoy después de todo Creo que empiezo a entender Estas llávamos desde antes de nacer Encuentro sentimiento de que empieza la acción Y las mujeres somos las de la intuición Encuentro sentimiento de que empieza la acción Es una experiencia nueva porque jamás lo había hecho en este contexto ¿Tú crees que esto es lo mejor que puedes hacer? No Estaba nerviosa Pero esos nervios ricos Esos nervios que uno siempre tiene Lo pasaste bien igual Obvio Pues si para eso vengo Ya no te voy a hacer ninguna crítica Porque yo ya marqué mi preferencia No me viste el personaje Independiente de lo tuyo Que eres tremendamente simpático Gracias Dígame Shakira Sí Me parece que está perfectamente el look del video ¿No es cierto? Te pareces mucho Tienes como una carita de muñeca Sí De verdad que te pareces mucho Y hay esbozos De querer cantar como Shakira Pero no me diste el personaje tampoco Sí Entiendo Oye Shakira Yo estoy intrigadísimo Dígame ¿Por qué Si Shakira tiene 30 canciones De las cuales 15 son oreja a oreja Uno las pone en la radio Están En mi iPod O en mi cassette Las pongo ahí están ¿Por qué eliges esta Que es una de las canciones más Poco conocidas de Shakira? La verdad Porque Yo la conocía La verdad Yo no soy así como fan Fan de Shakira La conozco hace mucho tiempo y todo Y digamos que tuve una semana para prepararme Porque yo tampoco Me dedico a esto Y dije Pucha conozco esa canción La practiqué por sobre otras canciones Porque encuentro que otras canciones No me salían tan bien La verdad no lo sé Porque como digo Practicaba en la casa Entonces tampoco Tengo como una referencia Más allá de mis gatos Que me puedan decir Si lo hago bien o no ¿Tenés gato? Sí tengo tres ¿Tres gatos? ¿Qué hace ella? ¿En un departamento? No, en una casa Una casa sí Porque si no el olor dentro del departamento Con tres gatos sería Ya Viste que tengo un problema yo contigo ¿Sabes? Porque te parece de cara Y hay algunos tonos que das de Shakira Tú tienes personalmente una actitud Que puede teatralizarse Y podamos construir una Shakira Pero Está muy en pañales No, ni está ni lucha Maravillosa Pero te voy a dar una oportunidad Para el final del programa Muchísimas gracias Para que me jore eso Y para que no traigas a Shakira No sé de qué forma lo va a hacer Pero tienes que traerla Para jugártela para el final del programa Ya Muchísimas gracias a todos de antemano Gracias por estar aquí Y pasarlo bien Qué simpática Encantadora Aplausos Aplausos